Las nueve preguntas principales. Pregunta 1. ¿Cuáles son las enfermedades del corazón? Las enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares son los nombres que se le dan a varios problemas que afectan tanto el corazón como a los vasos sanguíneos. Las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio, incluyendo los ataques al cerebro, ocasionan el 36% de las muertes que ocurren cada año en los Estados Unidos. La buena noticia es que si usted tiene alguna enfermedad del corazón, la puede mantener bajo control, siguiendo algunos consejos sencillos que explicaremos en este folleto, pero antes que nada usted necesita saber cómo este problema afecta a su cuerpo. Enfermedad coronaria del corazón y la aterosclerosis. La enfermedad coronaria del corazón es una condición que afecta al corazón y las arterias coronarias. Empieza cuando sustancias grasosas se depositan en las paredes interiores de las arterias. La pared arterial se vuelve más gruesa a causa de la acumulación de depósitos de colesterol, grasa, calcio y otras sustancias. A esta enfermedad también se le conoce como aterosclerosis. Con el tiempo, en las paredes de la arteria se forma una sustancia llamada placa, que hace que la arteria se estreche. Este estrechamiento dificulta el paso de la sangre a las células que necesitan sangre. Si la placa se rompe y después se forma un coágulo de sangre, este puede bloquear el flujo de sangre en la arteria. También es posible que una parte del coágulo se desprenda y sea transportada a otra parte del cuerpo. Si el bloqueo ocurre en las arterias que van hacia el corazón, las arterias coronarias, esto resultará en un ataque del corazón, conocido también como infarto de miocardio. Un ataque al corazón ocurre porque el bloqueo impide que el oxígeno llegue al corazón. Las partes del corazón que no reciben suficiente oxígeno morirán. La aterosclerosis puede afectar cualquier arteria del cuerpo. Así, la enfermedad de la arteria coronaria ocurre cuando se acumula placa en las arterias del corazón. La enfermedad carotidea sucede cuando se acumula placa en las arterias carótidas, las arterias que suministran sangre y oxígeno al cerebro. La enfermedad arterial periférica sucede cuando se acumula placa en las principales arterias de las piernas, los brazos y la pelvis. Angina La angina es el dolor en el pecho que se presenta cuando hay una reducción en el suministro de sangre al corazón, y esto hace que el corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno. Los síntomas que caracterizan la angina incluyen presión incómoda, sensación de llenura, constricción o dolor en la mitad del pecho. También puede haber dolor en el cuello, mandíbula, hombro o brazo. La angina es una de las señales más evidentes de la enfermedad coronaria del corazón. Producido por la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos con el apoyo de AstraZeneca. Si tiene más dudas sobre el cuidado de su corazón, por favor consulte nuestros otros videos o llame a su familia. La línea telefónica nacional para la salud de la familia hispana al 1-866-SUFAMILIA o al 1-866-783-2645. Por favor seleccione uno de los siguientes cuadros para volver al menú de las nueve preguntas o volver al menú principal.